Bueno, vamos empezando entonces. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por haberse comunicado, por haberse conectado a esta tercera conferencia internacional que llevamos a cabo desde la Escuela de Abogacía de la Administración Pública Provincial y la Asesoría. Para quienes no estuvieron en las anteriores, tuvimos una sobre dilemas jurídicos hacia el final de la vida, a cargo de Francisco Javier de Luca, y una sobre recuperación de la identidad como política pública, los casos de Argentina-España, con Manuela Bergerot y Fabián Salvioli. Si quieren escucharlas, igual que esta, luego estarán en nuestro canal de YouTube y de Spotify. Estamos muy contentos y contentas de llevar adelante estas conferencias tan enriquecedoras. Esta vez tenemos el honor y el lujo de tener la conferencia internacional con Cecilia Nahon, que será sobre crisis global y organismos internacionales. Voy a primero darle la palabra al Asesor General de Gobierno para que diga unas palabras de presentación, y luego presentaré y daré las pautas sobre la conferencia para así luego escucharla a Cecilia. Santiago. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por sumarse a la actividad. Desde la Asesoría General de Gobierno, esta es la tercera conferencia internacional que organizamos, como bien lo indicaba Agostina. Esta es una actividad para nosotros central porque entendemos la necesidad de la formación de los trabajadores y trabajadoras del Estado provincial, no solo en las materias relacionadas con el quehacer diario, sino en una formación que les permita también comprender que nuestra actividad de asesoramiento jurídico se da en un contexto nacional, regional y global. Por eso para mí es una alegría enorme contarle con la presencia de la doctora Cecilia Nahon, tal vez una de las funcionarias y de las argentinas con más experiencia en la materia y que tuvo durante su larga trayectoria laboral responsabilidades altísimas en la defensa de los intereses argentinos frente ya sea a otras potencias extranjeras o en organismos internacionales. Por eso, para nosotros contar con la generosa participación de la doctora Nahon es un lujo y también una responsabilidad enorme que podamos escucharla y que podamos participar formulándole preguntas al final de la exposición. Así que sin necesidad de quitarles más tiempo y también muy ansioso por escuchar a la doctora Nahon. Les cedo la palabra a Agostina para que les dé las pautas de esta actividad. Les agradezco nuevamente a las trabajadoras y trabajadores que están participando de esta actividad y nuevamente a la doctora Nahon por hacerse tiempo en su ajustada agenda y ofrecernos participar en esta actividad de capacitación de un organismo provincial. Bueno, muchas gracias. Gracias, Santiago. Bueno, voy a presentar a la doctora Cecilia Nahon. Ella es economista, doctora en ciencias sociales, directora ejecutiva alterna por Argentina y el CONOSUR en el Banco Mundial desde febrero 2020. Fue embajadora argentina en los Estados Unidos entre 2013 y 2015 y se ha desempeñado como secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina y ha sido delegada de Argentina en el G20 a cargo de la representación ante la Organización Mundial del Comercio. También fue coordinadora nacional del Grupo Mercado Común del MERCOSUR y desiste en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Plaxo. Su tema fue sobre financiación externa y el desarrollo económico en América Latina, los casos de Argentina y México en los años 90. El nombre de esta conferencia es Crisis Global y Organismos Internacionales. La doctora Cecilia Nahon abordará más o menos entre una media hora y 40 minutos cuestiones relacionadas a este título y a su cargo y a su función como directora del organismo al que forma parte. Y luego, cuando termine, podemos hacer una serie de preguntas, ya sea que levanten la mano con la función aquí del Google Meet de levantar la mano o escribiéndola en el chat. Yo recogeré las preguntas y se las formularemos a la doctora Cecilia Nahon. Les pido a todos y a todas, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados, así podemos escucharla atentamente. Muchas gracias Cecilia y muchas gracias a todos y a todas por haberse conectado. Bueno, hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto enorme, de verdad, para mí estar con ustedes. Gracias Santiago y Agustina por la invitación. Yo creo muchísimo en la importancia de la formación de los trabajadores del Estado. Me parece que esta actividad, este ciclo de seminarios que están organizando es una excelente oportunidad para pensar de una manera crítica, de una manera profunda, de una manera innovadora, los desafíos, las dificultades y las oportunidades que enfrentamos como país, como provincia, también en el caso de la PBA. Así que realmente, de corazón, gracias por la invitación. Yo voy a tratar de compartir algunas ideas, algunas hipótesis, algunos puntos de vista de cómo estoy mirando algunas cuestiones internacionales, y después tratar de presentar también algunas oportunidades o prioridades que me parece que esto presenta para nuestro país y para nuestra región. Estuve, y la verdad que sigo teniendo hoy el gran honor de representar a Argentina en el exterior, en el mundo. Es, como dijo Santiago, una hermosa invitación, también una enorme responsabilidad, con lo cual trato siempre de pensar y de realmente revisar la agenda, porque creo que para poder defender los intereses de Argentina, defender los intereses de nuestra gente, nuestro pueblo, en cada lugar que cada uno de nosotros ocupamos, y todos ustedes ocupan lugares importantes también en el Estado Nacional, necesitamos tener mucha formación, mucha discusión y mucho debate. La situación global es muy compleja, entonces voy a tratar, como dije, de presentar algunas hipótesis, algunas ideas. Sí, hoy, para precisar, represento a Argentina en el directorio del Banco Mundial. Para que sepan, y después podemos ir más en detalle, el Banco Mundial es una institución en donde hay 189 países miembros, lo mismo que el Fondo Monetario Internacional, que de hecho queda acá, del otro lado de la calle, ¿sí? Son dos instituciones que se llaman instituciones de Bretton Woods, fundadas en 1944, con roles diferenciados, el Banco Mundial específicamente, con el objetivo de promover la reconstrucción y el desarrollo económico, en un origen mucho más conformado por arquitectos, ingenieros, que orientaban grandes obras de infraestructura, principalmente en Europa, ¿sí? Es una organización que en su origen está muy ligada al Plan Marchand y a la reconstrucción europea en la posguerra, pero ya en los últimos años, muchísimo más enfocada, hace varias décadas, en los países en desarrollo, con muchos economistas, con muchos abogados, tratando de impulsar el desarrollo a través de financiamiento internacional orientado al desarrollo económico, social y ambiental. Ahí yo represento a nuestro país, nosotros conformamos, junto con otros países de la región, una silla compartida, por ahí en la prensa escucharon esto, más vinculado con el caso del fondo, quizás, de la silla de Argentina en el FMI o la silla de Argentina en el Banco Mundial, bueno, en realidad, 189 miembros, ¿sí? Y en el directorio no estamos representados todos de igual manera, son organizaciones en donde, no es como las Naciones Unidas, donde cada país tiene un voto, digamos, ¿sí? Que tiene una conformación, por lo menos la Asamblea General de la ONU, no el Consejo de Seguridad, que tiene una conformación más democrática en ese sentido. Acá, los países estamos representados en el directorio del Banco Mundial, lo mismo en el FMI, de acuerdo a nuestro poder de voto o nuestra contribución como accionistas a lo largo del tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos una silla con Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y Chile, los seis países compartimos, yo comparto acá en esta oficina con todos estos colegas, y tenemos el 2, y pico por ciento del poder de voto y de las acciones, digamos, de la institución Banco Mundial, algo parecido en lo del fondo. Entonces, somos una silla pequeña en términos relativos, pero tratamos siempre de ser muy activos, de llevar las posiciones que convienen y que interesan a nuestro país, y también de hacer una contribución importante al multilateralismo, porque tenemos un profundo compromiso y una profunda creencia en que el sistema multilateral puede y debe ayudarnos a los países a desarrollarnos, a lograr nuestros objetivos, nuestras prioridades, y que para eso el multilateralismo tiene que funcionar, ¿sí? Cosa que no siempre pasa necesariamente. Entonces, esto es un poco lo que hacemos, tratamos de trabajar para conseguir financiamiento para la Argentina, ahora voy a comentar algo más de eso, tratamos de impulsar buenas políticas de desarrollo, de compartir nuestra experiencia, y de coordinar con otros países de la región y del mundo en desarrollo, posiciones y políticas ambientales, sociales, en temas de impuestos, en temas de inversiones, en temas de comercio, que hagan a nuestro interés y que realmente sirvan a avanzar las oportunidades de Argentina en el mundo. Entonces, esto es un poco más o menos lo que hago hoy, después si quieren charlamos más, pero a mí hoy me gustaría básicamente compartir primero tres puntos sobre la economía global o la situación internacional, y después dos temas que me parece que pueden derivarse de eso y ser valiosos para ustedes, para mí, para nosotros los argentinos en nuestra agenda, ¿sí? Así que arrancamos. Primero, es imposible no empezar con la coyuntura. Cuando uno mira el actual contexto internacional, es claro que estamos atravesando un momento de profunda disrupción, tensión e incertidumbre a nivel global. Creo yo que es el momento más crítico del último siglo, ¿sí? O sea, básicamente desde la posguerra, prácticamente el último siglo, básicamente desde la Segunda Guerra Mundial. Es una etapa que además está siendo marcada por crisis globales, superpuestas y sucesivas, ¿sí? Obviamente la pandemia, pero también la crisis climática, también, obviamente, la situación ahora en términos financieros y económicos, agravada y muy potenciada por la guerra, un conflicto bélico abierto en el corazón de Europa, con consecuencias que afectan a todo el mundo por la centralidad que tienen tanto Rusia como Ucrania en la economía global. Fíjense que son países que representan una porción pequeña del Producto Bruto Interno, pero que sin embargo tienen consecuencias ese conflicto por la centralidad que tienen en alimentos, en la cadera de energía, el gas en particular, en algunos materiales industriales, en esas cadenas de valor su peso es absoluto. Entonces, ni hablemos de las crisis en temas de migración, que están teniendo lugar a nivel mundial, que se han agravado y profundizado con estos conflictos, y por supuesto las pandemias que podrán venir. Miren, entonces, estamos realmente frente a una situación a nivel internacional que es de tormenta perfecta. Sumado a estos niveles de conflicto, estamos ahora experimentando una marcada desaceleración global. O sea, en términos económicos, veníamos de un 2020 que fue principalmente de pandemia, con una caída del Producto Bruto Interno a nivel internacional de casi cuatro puntos, después con una recuperación muy fuerte en el año 2021, Argentina fue parte de esta recuperación, y de hecho superamos el nivel de producto anterior. En el caso del mundo, el crecimiento fue de casi 6%, y lo que se proyecta para este año es un crecimiento, estos son datos del FMI, publicados hace poquito, un crecimiento de la economía global de más o menos un 3,2%, que muchos ven que es optimista. Entonces, una desaceleración, y lo que sabemos todos, además un contexto de inflación a nivel internacional. La vuelta a la inflación a nivel global es un fenómeno absolutamente novedoso, ¿sí? De hecho, hace no mucho, en la salida de la gran crisis anterior que hubo financiera, en el 2008, ¿se acuerdan que en el 2008 pasó lo que era impensable en ese momento? Colapsaron, ya no las economías en desarrollo, como había pasado en el 2001, como había pasado en la década del 90 con la crisis del tequila, o en el 99, ¿se acuerdan que colapsó Brasil? El efecto caipiriña, o sea, en el 2008 lo que pasó es que por primera vez en décadas la crisis se trasladó al corazón financiero de la economía mundial, a Wall Street, a Estados Unidos. Colapsó Lehman Brothers, esto generó una gran crisis a nivel global, una crisis nómade, ¿no? Que se fue como trasladando un poco a lo largo de los países, a Argentina nos golpeó, pero relativamente poco, por las políticas contracíclicas que en ese momento se pusieron en marcha, pero en ese momento si había un riesgo que no se percibió a nivel global fue el de la inflación. Incluso a la salida de la crisis esta se hablaba de los riesgos de la desinflación, o de la deflación, en muchas partes del mundo. Hoy la inflación ha vuelto a nivel global y está en su nivel más alto de los últimos 40 años. En Estados Unidos y en Europa la inflación se viene multiplicando por cuatro, ¿sí? O sea, por cuatro. En América Latina la inflación está en niveles récord de los últimos 25 años, ¿sí? Porque nosotros a nivel regional tuvimos algunos episodios de inflación allá por el inicio de los 90, fines de los 80. Entonces hoy estamos en una situación de alto riesgo de estanflación a nivel internacional. ¿Qué quiere decir esto? La combinación de estancamiento con inflación. Y obviamente esto hace a esta coyuntura de tormenta perfecta y a agravar y profundizar una situación crítica a nivel internacional que ya se venía viendo previo a la guerra, pero que claramente fue muy agravada con el conflicto bélico. ¿Qué significa esto? Bueno, guerra en Europa significa hambre en muchos países del mundo. Y esto es una preocupación central hoy de la economía global. La cuestión de la inseguridad alimentaria, riesgos de hambre en África, precios elevados de los alimentos a nivel internacional, ¿sí? Si uno toma el índice de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el índice subió un más de 39%, ¿sí? Desde diciembre del 2020, 41% en particular en el caso de los cereales, y lo que dijimos, precios récord históricos de energía, de metales industriales, también de fertilizantes, que son particularmente importantes, ya no para la producción de alimentos en este ciclo, sino para la producción de alimentos en el próximo ciclo. Todo este contexto internacional, por supuesto que no impacta a todos los países ni a todas las personas de igual manera, ¿sí? La pandemia del COVID fue caracterizada, fue llamada por Oxfam, la ONG internacional, como una crisis de la desigualdad, como una pandemia de la desigualdad, como un virus de la desigualdad, porque el COVID fue marcadamente desigual en sus impactos, en términos de países y en términos de personas y de poblaciones. Para darles un ejemplo, los países más ricos, los países más avanzados, que obviamente fueron muy afectados por el COVID, tuvieron una capacidad de respuesta de sus estados nacionales, que en promedio implicó 20 puntos de su PBI. 20% del PBI, en promedio de los países avanzados, fue puesto invertido y destinado a sostener, mitigar los impactos de la crisis del COVID. ¿Sí? Casos de Alemania, 60%. En el caso de los países de ingresos medios, como Argentina, el promedio fue de 6% del PBI, porque obviamente nuestros países tienen menos capacidad fiscal, menos capacidad monetaria también de llevar adelante estas políticas. Pero los países más pobres del mundo, lo que se llaman los low-income countries, menos del 2% del producto pudieron destinar a llevar adelante políticas contracíclicas, las políticas sociales, como nosotros hicimos el IFE, el ATP, y todas las políticas también a nivel municipal, a nivel provincial, que se implementaron. ¿Qué quiere decir esto? La desigualdad entre países se agravó, y se viene agravando. La desigualdad al interior de los países también se viene agravando, muy, muy fuertemente. ¿Sí? En este sentido es importante tener muy presente la cuestión de la desigualdad, porque nosotros somos, sabemos, la región más desigual del mundo en términos de riqueza. ¿Sí? América Latina, ustedes saben, en nuestra región, estos son datos de un informe reciente que se llama Informe sobre la desigualdad global 2022. ¿Sí? Es un informe liderado por Piquetí, que es un gran intelectual francés, con todo un equipo de investigadores, mayormente estadounidenses. Ellos estiman que en América Latina, el 10% más rico captura el 77% de la riqueza total de los hogares. En el otro extremo, el 50% más pobre, o sea, la mitad más pobre de la población en toda la región, captura solo el 1% de la riqueza total del continente. ¿Sí? Esto es todavía más fuerte, más agudo, respecto de lo que pasa a nivel internacional, donde los niveles de desigualdad también son muy fuertes. Entonces, venimos en una situación internacional de profundización de la inestabilidad, de profundización de la incertidumbre, y también de profundización muy fuerte de la desigualdad. Obviamente, obviamente, siempre que hay perdedores, también hay ganadores. ¿Sí? Y esto es sumamente importante, porque tiene implicancias en términos de políticas públicas. Fíjense que en la cumbre de Davos de hace unos meses se presentó un informe muy interesante en donde se analizaba quiénes eran los ganadores de esta guerra a nivel internacional. Y no es muy sorprendente, que las grandes empresas petroleras de energía, las grandes empresas de alimentos a nivel internacional están teniendo ganancias extraordinarias. Y no porque invirtieron más o fueron más innovadoras, sino por los precios de guerra que hay hoy por hoy en el mercado global. En América Latina esto se refleja en un aumento muy grande del número de millonarios, perdón, de multimillonarios. Que también, de nuevo, datos de la revista Forbes, que se presentaron a nivel internacional, subieron la cantidad de multimillonarios en el contexto de la pandemia de 76 a 107. O sea, en un contexto en el que en nuestra región hubo una crisis y sigue habiendo con múltiples dimensiones sociales, hay un aumento de la desigualdad, hay un aumento de la concentración de la riqueza, hay un aumento muy fuerte de la cantidad de riqueza que se concentra arriba. ¿Y qué significa esto? A ver, ¿por qué es importante que analicemos esto? Bueno, porque tenemos que saber a la hora de diseñar políticas públicas que más concentración económica a nivel global en América Latina lo que implica es que un núcleo muy pequeño de empresas, de multimillonarios, de sectores económicos, tienen gran capacidad de influencia sobre las políticas públicas y tienen, por lo tanto, gran capacidad o aspiran a tener más capacidad de influencia no solo sobre el corto plazo sino sobre el mediano y largo plazo. O sea, el poder económico tiene influencias concretas en términos de la capacidad de diseño de políticas públicas en el futuro. Entonces estamos en un contexto internacional complejo en términos de la coyuntura. Si uno mira otro elemento clave que es el de la política monetaria, lo que estamos viendo es que los bancos centrales del mundo y también de Argentina frente a un aumento muy fuerte de la inflación, ¿qué están haciendo? Bueno, lo que hacen los bancos centrales, aumentar la tasa de interés, aumentar muy fuertemente la tasa de referencia. En Estados Unidos, como les decía, la inflación se viene multiplicando por cuatro. La inflación minorista, ahora salieron hace unos días los datos, está en el 8,3% interanual. ¿Sí? La Reserva Federal venga subiendo, tuvo ya cuatro subidas consecutivas de los tipos de interés durante el año 2002 y hoy estamos en una tasa de interés muy alta para Estados Unidos en términos de la última década y media. ¿Qué implica esto? Que hay lo que se llama una huida hacia la calidad, o sea que las inversiones que por ahí estaban colocadas en otros países del mundo van hacia Estados Unidos, son de nuevo atraídas por estos países, generando salidas de capitales, generando un efecto negativo de enfriamiento sobre el resto del mundo. Entonces, primera cuestión, una economía global complicada, una situación de riesgo en términos alimentarios, en América Latina esto se refleja muy fuertemente en alza de los precios de los alimentos y claro que sabemos nosotros esto también en la Argentina. Segunda cuestión, les dije que eran tres, ¿sí? que quería presentar muy rápidamente como primer panorama. Segunda cuestión para poder entender un poco el mundo y la situación global, ya no es la coyuntura sino la estructura, ¿sí? ¿Cómo estamos en términos de la estructura de la economía global? Bueno, me parece que es innegable que hoy estamos siendo testigos de un proceso de lo que se llama transición hegemónica, ¿sí? Con un hegemón que está en declive relativo, que es Estados Unidos y otro hegemón que está en ascenso, que es China. Hay en los hechos una confrontación geopolítica, ¿qué significa? Que hay una ausencia de una única potencia que conduzca y que estabilice y que coordine el sistema internacional, como sí sucedió, por ejemplo, en la posguerra y con mucha más claridad en los 20 años entre la caída del muro de Berlín y la crisis financiera del 2008, durante esa etapa que muchos llamaban el fin de la historia o el auge de la hiperglobalización, ¿sí? Lo que teníamos en este momento, lo que teníamos en ese momento era que había una clara dominancia de una potencia, en ese momento Estados Unidos, ordenando, articulando, definiendo las reglas de la economía global. Hoy eso está en disputa. Hoy China, y yo lo veo acá en el Banco Mundial, en cada reunión, en cada debate, en cada discusión de políticas específicas, pero también pasa en el G20, también pasa en las Naciones Unidas, también pasa, por supuesto, en nuestro territorio, en América Latina, que es claramente una región que también es de disputa geopolítica. China está cuestionando esa hegemonía estadounidense, entonces hay tensión, estamos en un desorden multipolar, hay una transición con un desorden muy fuerte, creo yo, en el sistema multilateral y una gran tensión en el sistema multipolar. Por supuesto que las transiciones tienen marchas y contramarchas, ¿sí? Y por eso justamente tienen lugar todas estas guerras y proxies y guerras que estamos viendo. Hay investigadores, expertos en relaciones internacionales que analizaron 16 transiciones hegemónicas, ¿sí? Desde los siglos de los siglos hasta ahora. Identificaron que de esas 16 transiciones, 12, 12 transiciones hegemónicas fueron con conflictos bélicos, fueron con guerras. guerras como las que hoy vuelven a lamentablemente y dolorosamente afectar a nuestro mundo, pero también guerras, por ejemplo, como guerras comerciales, como guerras financieras. Obviamente hay una disputa por el control de muchas fuentes estratégicas, pero también control de los datos y demás. No quiero decir que es una disputa resuelta. De hecho, Estados Unidos sigue siendo claramente la primer potencia por lejos en términos de gasto militar. Fíjense, hay un dato que me impacta siempre mucho. Si uno mira la cantidad de patente, perdón, si uno mira la cantidad de gasto militar que tiene el Pentágono, supera al gasto militar que tienen las siguientes seis potencias juntas, incluyendo, por supuesto, China, Rusia, Arabia Saudita, varias europeas y demás. O sea, el gasto militar y gasto militar implica también inversión en ciencia, en tecnología y grandes innovaciones que muchas veces, como la mayoría de ellas, surgen en los complejos o en el sistema militar, pero después son trasladadas para uso civil y, por supuesto, generan enormes ganancias e innovaciones en los sistemas tecnológicos. Pero China ya superó a Estados Unidos, por ejemplo, en la cantidad de patentes que se registran anualmente en el sistema de patentes multilateral de nuevos productos. Entonces tenemos ahí, como digo, una disputa. Y este es el escenario de fondo. Y es un escenario en el cual tenemos que pensar nuestras políticas y tenemos que pensar nuestro desarrollo nacional. El tercer elemento, brevemente, de esta caracterización que creo que tenemos que hacer, es sobre qué está pasando en el sistema multilateral. Específicamente. ¿Sí? Específicamente. En este contexto de tensiones. Y ahí me parece que tenemos que recordar que veníamos de un sistema multilateral muy golpeado, pre-pandemia. ¿Sí? No sé si lo tienen presente, pero el sistema multilateral, la cooperación entre los países tuvo como una suerte de pico de resultados en el año 2015. En el año 2015 se firmaron y se acordaron en las Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo Sustentable. ¿Sí? Un mapa, una hoja de ruta muy valiosa a nivel internacional para organizar desde todos los países nuestro desarrollo en muchísimas dimensiones, desde los más básicos como eliminar el hambre extremo hasta objetivos en materia de género, objetivos en materia de desarrollo industrial, que también forma parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en materia de acceso al agua. ¿Sí? Bueno, en todos los ámbitos, bueno, ni hablar de salud, en educación, que era un poco la hoja de ruta, se acordó también en la cumbre de Addis Abeba el financiamiento al desarrollo, o sea, compromisos muy fuertes de los países avanzados y de nuestros países también de avanzar en el financiamiento, en los recursos que se ponen a disposición del desarrollo económico, social y ambiental. Bueno, ni hablar del Acuerdo de París, ¿sí? El Acuerdo de París, la cumbre a fin de año del 2015, en donde todos los países se comprometieron a avanzar muy fuertemente en agendas en materia climática, respetando las particularidades y las especificidades y las agendas de desarrollo y los derechos al desarrollo de cada uno de los países, ¿sí? Entonces, avances muy fuertes en temas de cooperación internacional, de fortalecimiento del sistema internacional. Al poco tiempo empezó a haber un altísimo nivel de cuestionamiento y de disrupción en el mundo respecto del sistema multilateral. La expresión de Trump en Estados Unidos, también algunos movimientos ultranacionalistas, muy anti-multilateralismo, anti-globalización en Europa, ¿sí? Empezaron a generar un desfinanciamiento muy significativo. Acuérdense que el gobierno de Estados Unidos bajo Trump retiró directamente a Estados Unidos del Acuerdo de París, retiró a Estados Unidos de la UNESCO, ¿sí? Cosas increíbles. Se frenaron mucho las negociaciones en materia nuclear que se estaban llevando adelante entre los cinco miembros del Consejo de Seguridad e Irán. O sea, una suerte de crisis y parálisis y debilitamiento muy fuerte del sistema multilateral. Cuando atacó la pandemia, ¿sí? En marzo del año 2020, cuando pasó de nuevo algo que era inconcebible para muchos de nosotros, que es que una pandemia realmente generara un nivel de parálisis y de estancamiento y de crisis a nivel global y de pánico a nivel global, el sistema multilateral estaba, más o menos, Estados Unidos también se había retirado de la OMS. Fíjense la situación de debilidad en la que se encontraba el sistema global, ¿sí? Entonces, la verdad que yo veo que hoy estamos en una suerte de doble situación. Por una parte de la pandemia, por la necesidad que implica, que generó, forzó e impuso y dinamizó el sistema multilateral. En un punto fue como una revitalización del sistema multilateral, porque claramente necesitábamos y necesitamos coordinar a nivel global para enfrentar algo como una pandemia, que cruza de frontera a frontera sin que ni siquiera te enteres y sin ningún tipo de límite artificial o regulación. Claramente se necesitó de muchísima cooperación internacional para el desarrollo científico, primero, de los barbijos, los equipos para los ventiladores, para protegernos, por supuesto, después, y el desarrollo de las vacunas, de los tratamientos más innovadores que se generaron. Entonces, hubo una revitalización y sigue habiendo relativa al sistema multilateral que salió y decidió salir en conjunto a responder frente a este virus y a tratar de cuidar a la población a nivel global. Pero también es cierto, y no podemos negarlo, que por más que hubo una revitalización y hubo coordinación científica, tecnológica, en materia de transporte, también hubo grandes deficiencias. Y hoy por hoy, quizás donde esto se ve más claramente fue en la profunda desigualdad que hubo en el acceso y en los tiempos de acceso a las vacunas a nivel internacional. Sí. Según las Naciones Unidas, por cada 100 personas se aplicaron 193 dosis en los países avanzados y solo 22 dosis en los países de más bajos ingresos. Hoy, estamos en el 2022, África tiene niveles de vacunación menores al 11% en promedio. ¿Sí? Con lo cual, claramente, ha habido una profunda desigualdad en el acceso a las vacunas, muy motivada, obviamente, por la resistencia de las economías más avanzadas a ceder tempranamente y a contribuir tempranamente con vacunas hacia el resto del mundo. Esto fue muy criticado, muy cuestionado y creo que con razón. ¿Sí? Lo mismo a revisar toda la normativa en materia de patentes. Ustedes se deben acordar que hubo en algún momento un liderazgo de Estados Unidos proponiendo que se hiciera una excepción a las reglamentaciones en materia de patentes, que son reglamentaciones internacionales con la OMC principalmente como principal guardián y nunca se pudo hacer finalmente hasta hace muy poco que se reconcilió algún tipo de waiver, lo que hubiera facilitado también la producción y la elaboración de vacunas en muchos países en desarrollo para poder tener una distribución más rápida y más equitativa. Bueno, Argentina es un país en ese sentido que fue excepcional en la velocidad, en la calidad, en la distribución de las vacunas y más con un tamaño tan grande como tenemos nosotros, 45 millones de habitantes, estamos en el top de los países de ingresos medios y de economías similares en cobertura de vacunación y en lo rápido y tempranamente que tuvimos acceso a las vacunas. En este contexto entonces el balance que uno puede hacer del sistema multilateral y cómo llega a esta nueva crisis que es la generada y profundizada por la guerra es mixto. Por una parte un sistema multilateral como les digo que se revitaliza y que responde. Por otra parte un sistema que se queda muy corto respecto de la magnitud de la crisis y de la magnitud financiera y logística y operativa que muchos esperábamos que fuera a tener. Los bancos multilaterales ¿sí? Como el Banco Mundial fueron muy activos y hay que reconocerlo en apoyar a los países en desarrollo frente a la pandemia. ¿Sí? El Banco Mundial por ejemplo aumentó en más de 50% en 57% sus aprobaciones de nuevo financiamiento para todos los países en desarrollo en el contexto de pandemia. El año pasado alcanzó un récord histórico por la cantidad de préstamos. Y déjeme aclarar una cosa que es súper importante. Cuando hablo de préstamos del Banco Mundial del sistema financiero hacia nuestros países me estoy enfocando en lo que yo llamaría deuda de la buena. O sea no todo el endeudamiento es bueno o malo per se ¿sí? Y nosotros los argentinos tenemos doctorado en endeudamiento ¿sí? Podríamos hacer toda una conferencia sobre el tema de la deuda algún día si quieren en los marcos internacionales y demás. Pero mirando este tema hay una deuda como es la deuda que proveen los bancos multilaterales de desarrollo del Banco Mundial el BID del Banco Centroamericano ¿sí? Banco Africano el Banco Europeo con el cual Argentina tiene una relación también muy fluida y de mucho apoyo que tienen dos particularidades. Primero es deuda a más de 30 años y a tasas de intereses bajas. ¿sí? No es deuda de corto plazo tipo la que uno obtiene en los mercados financieros o muchas veces por ejemplo como fue la deuda con el FMI que era una deuda de muy corto plazo la que se tomó en el 2018 el gran préstamo stand-by que se gestionó en el año 2018 era una deuda a cinco años ¿sí? Que se empezaba a pagar entre tres y medio y cinco años después de haber sido tomado hacia muy corto plazo. La deuda del Banco Mundial o de los multilaterales es deuda a 30 a 35 años una tasa de interés baja. Y después tiene otra particularidad que para los argentinos es fundamental. Es deuda y hoy estamos trabajando muy activamente en esto que se destina a proyectos de desarrollo y que por lo tanto no se fuga por la especulación financiera la fuga de capitales ¿sí? O va a sostener el tipo de cambio la especulación de unos vivos no, no, no. Es deuda que además nosotros tenemos un compromiso muy fuerte desde el Estado Nacional tiene que ir directamente a resolver problemas de desarrollo. ¿Qué áreas por ejemplo se financian hoy desde el Banco Mundial? Bueno hablábamos de vacunas el año pasado hubo 500 millones de dólares un crédito importantísimo para adquirir vacunas que fue muy importante porque las vacunas son en dólares las que adquirimos en su momento bueno todas producidas en el exterior bueno 500 millones de ayudas pero también ese financiamiento involucraba mejoras en el sistema de salud en formación y en sistemas de bases de datos y de registro para generar mayor capacidad aún en el sistema de salud para responder no solo a esta sino a próximas pandemias que pudieran venir. Otro proyecto emblemático de Argentina con el Banco Mundial el financiamiento de una mega obra de infraestructura Matanza-Riachuelo esto por ahí muchos lo conocen si seguramente esta obra los va a beneficiar mucho a ustedes cuando se inaugure esperamos que es el año que viene ya el Banco Mundial lleva invertidos con Argentina 1.200 millones de dólares en renovar toda la cuenca Matanza-Riachuelo esto implica sistemas más de 40 kilómetros de nuevos caños de nuevos tubos para todo lo que es el tratamiento de las el tratamiento local plantas sumamente modernas con una tecnología italiana realmente de punta que se está incorporando en Argentina y con diseño nacional plantas sumamente modernas para el filtrado y para bueno la resolución de los bueno ya saben ¿sí? esto se va a inaugurar el año que viene y puede implicar una mejora sustantiva en las condiciones de vida de 4 millones y medio de habitantes de Lamba esto es una obra muy grande de infraestructura no se hubiera podido financiar sin el tipo de financiamiento multilateral se aprobaron hace muy poquito 600 millones de dólares para una obra muy grande de renovación de la línea de transporte del Belgrano Sur trenes Belgrano Sur es un proyecto de 5 años para renovar las estaciones para electrificar todas las vías para mejorar los pasos a nivel hay creo que 5 o 6 pasos a nivel que se van a transformar bueno obra de infraestructura lo mismo se está haciendo con el Mitre bueno ni hablar el apoyo que del Banco Mundial a la UAH ¿sí? bueno todo este financiamiento que Argentina tiene y ha recibido y que se ha aportado con proyectos en otros lugares del mundo ha sido muy valioso en el contexto de pandemia pero también tengo que decir no ha subido y no ha sido suficiente ¿sí? hay una mirada que también tenemos que tener que es que el mundo los países en desarrollo en un punto también esperamos aún más del sistema multilateral frente a una crisis como esta ¿no? por eso siempre es importante también tener presente ideas y reformas que debiera ser el multilateralismo para poder fortalecer su capacidad de respuesta y ahí hay toda una agenda de reforma de Bretton Woods que está en discusión y una discusión muy grande en temas de reforma de la arquitectura financiera internacional no voy a entrar en eso ahora pero es una agenda sumamente importante donde Argentina tiene un rol muy activo y muy vocal a nivel internacional entonces para redondear estos tres puntos una conjuntura que es una tormenta perfecta tenemos que reconocer la dificultad y los desafíos que hay a nivel global en materia económica social ni hablar situaciones políticas de mucha tensión y parálisis para resolver la situación de la guerra una situación estructural muy de transición e incertidumbre y un sistema multilateral que responde hasta cierto punto porque también en muchos otros puntos se queda corto respecto de lo que uno espera y desearía de unas Naciones Unidas de un Banco Mundial mucho más ambicioso yo quiero concluir destinándole unos minutos a donde veo yo que son dos discusiones sumamente importantes con implicancias para nosotros los argentinos y creo que también para ustedes para salir de esta situación con algunos aprendizajes y algunas digamos líneas de acción primera cuestión en este contexto internacional y aunque resulte paradigmático o paradójico yo creo que se ha abierto una nueva oportunidad muy fuerte para nuestra región que es la de profundizar la integración regional primer punto estratégico de hacia dónde mirar profundizar la integración regional obviamente que hablar de integración regional no es nuevo digamos claramente esto lo venimos escuchando hace rato Mercosur Cumbres Unasur lo que es nuevo y lo que me parece que tenemos que comprender e investigar muchísimo más y aprovechar es que en este contexto lo que hay es una tendencia a la desglobalización y un fortalecimiento de la regionalización por las tres razones que impulsé antes por cuestiones de seguridad nacional por las tensiones geopolíticas por los mayores costos logísticos y decisiones de negocios que están tomando también las empresas globales lo que vemos es un contexto en donde se está fortalecimiento las regiones fortaleciendo las regiones en el mundo hay un fortalecimiento de América del Norte como región un fortalecimiento de Europa como región y un fortalecimiento de China y Asia como región o sea no estamos en un proceso de globalización de hiperglobalización como venía pasando hasta los años hasta hace una década podemos decir sino que en los últimos cuatro o cinco años por la disputa geopolítica por la pandemia por la guerra hay una fragmentación fragmentación del sistema económico y financiero incluso esto puede pasar a nivel de los sistemas de pagos ¿sí? muy fuertemente y en términos de monedas con la preponderancia que empiezan a tener algunas monedas disputando un poco esta hegemonía absoluta que tenía el dólar hasta ahora de nuevo es incipiente entonces estamos en una situación de digamos retroceso relativo relativo de la globalización de fortalecimiento de la regionalización de acortamiento de las cadenas globales de valor escucharon este término supongo acortamiento de las cadenas globales de valor o sea esta idea ¿sí? de que por la guerra por la pandemia las cadenas de comercio a nivel internacional están absolutamente colapsadas están muy ralentizadas los costos de transporte se multiplicaron exponencialmente en el pico de la pandemia los costos de los fletes eran 600% más caros de lo que venían siendo esto que está generando que las propias empresas y países estén empezando a priorizar proveerse en plazas productivas más cercanas es lo que se llama el near shoring o el reshoring llevar más cerca de los mercados de destinos la producción y la provisión de los alimentos perdón de los productos y también obviamente los alimentos ¿sí? y después algunos hablan del friend shoring o sea de relocalizarte donde hay países aliados países amigos por la necesidad en este contexto tan difícil de garantizar la provisión de los mercados internos más allá de las tensiones geopolíticas ¿qué quiere decir esto concretamente este escenario internacional que está en plena reconfiguración que aparece una oportunidad muy grande para América Latina para América del Sur de fortalecer su integración productiva sus cadenas de producción regionales enfocando por supuesto en algunos sectores enfocando en algunos productos no para producir todo todo el tiempo pero sí pensar en términos de nichos de competitividad de poder aprovechar la provisión del mercado y la exportación hacia el resto del mundo en áreas críticas y podemos conversar cuáles pueden ser algunos sectores interesantes clave en el Mercosur sí obviamente estamos hablando de nichos industriales sectores estratégicos con valor agregado que puedan fortalecer nuestra capacidad y nuestra competitividad a nivel global pero ya no pensándonos Argentina solamente sino una vez más entendiendo que el mundo ya es otro y la regionalización vuelve a ganar peso y vuelve a ser importante no quiere decir que la globalización digamos terminó pero hay un retroceso relativo y un reacomodamiento y una reconfiguración esto nos permitiría además también escapar a los alineamientos automáticos nosotros necesitamos mantener nuestra soberanía y mantener nuestra autonomía como país y como región respecto de las dos potencias en disputa manteniendo vínculos de comercio de negocios de inversión importantes culturales con Estados Unidos con China también con Europa en la medida en que sean convenientes para la Argentina ¿sí? pero sin alinearnos unilateralmente con nadie en un contexto donde la disputa además se agudiza y se ve que en los próximos años creo que va a seguir siendo muy fuerte la segunda cuestión que me parece que es fundamental y con esto termino esta introducción es que esta reconfiguración y esta reorganización a nivel internacional generó y esta crisis una revisión muy fuerte de los paradigmas dominantes a nivel internacional los que siguen viendo y pensando el mundo con las categorías pre-guerra pre-pandemia están creo yo con una mentalidad en un punto muy anacrónica hoy hay una revisión y hay una discusión muy fuerte a nivel internacional sobre cuáles son las políticas públicas y cuáles son los modelos de Estado que necesitan los países para salir adelante hay una discusión muy fuerte sobre hay una situación de disputa de ideas de disputa de modelos a nivel internacional en particular sobre el Estado porque quedó claro con la pandemia la centralidad del rol del Estado entonces la discusión digamos de las corrientes más neoliberales del Estado mínimo reducido totalmente innecesario quedó como totalmente obsoleta evidentemente el Estado es necesario fue más que necesario en la pandemia por razones no sólo de salud sino también por razones económicas para sostener y apoyar a los trabajadores y al sector privado les digo 60% del PBI en el caso de Alemania entonces la centralidad del rol del Estado volvió a estar profundamente vigente pero también los debates bueno pero qué Estado cómo construimos un mejor Estado un Estado más formado más inteligente con más capacidad un Estado que pueda identificar prioridades un Estado que pueda agrego yo negociar con sus pares de la región para poder tener una integración regional más fortalecida y pueda articular con Brasil con Uruguay con Paraguay más allá de los signos políticos una economía y una integración y un posicionamiento regional frente al resto del mundo entonces incluso el Economist fue muy interesante una no el Economist perdón el Financial Times ¿sí? fue muy interesante una frase que publicó que a mí yo la la guardé porque me pareció así como sintomática de los tiempos ¿no? el Financial Times escribió esto hace ya un año y medio textualmente los voy a leer ¿sí? los gobiernos deberán aceptar un papel más activo en la economía la redistribución volverá a ser un tema de agenda políticas hasta hace poco consideradas excéntricas tendrán que ser consideradas o sea hay un reconocimiento por parte del Financial Times el diario de negocios por excelencia de la relevancia del rol del Estado obviamente obviamente que nosotros como trabajadores y miembros en este momento con responsabilidades en el sector público necesitamos colaborar y contribuir a esa discusión en un punto escapando a las discusiones súper reduccionistas Estado grande Estado chico ¿no? ya eso es como viejo pero que el Estado se necesita y que es importante para el desarrollo creo que hoy está más claro que nunca y este contexto internacional me parece que nos vuelve a poner la oportunidad de discutir y de repensar la Argentina que queremos la región que queremos y de trabajar de manera integrada y con una defensa muy fuerte del interés nacional para que esa visión para que ese objetivo para que esos sueños se puedan hacer realidad así que muchísimas gracias y muy a gusto de conversar con ustedes muchísimas gracias Cecilia la verdad que súper interesante yo tomé como cinco páginas de notas no me daba la lapicera para anotar tantos conceptos y tantas ideas súper interesantes y necesarias abrimos una instancia de preguntas yo bueno las voy a las voy a ir leyendo y te las digo y si te parece juntamos dos o tres y las contestás voy a usar el privilegio que tengo de tener el micrófono abierto en este momento y hacerte bueno una pregunta una reflexión yo a partir de lo que estuviste diciendo y de cosas que he podido leer tuyas una de mis preguntas iba a ser sobre la revitalización del multilateralismo y del diálogo global pero bueno lo encaraste ya en la disertación entonces antes de empezar con la pregunta hay casi 85 personas conectadas así que bueno estamos muy contentos y contentas porque es una gran cantidad de personas interesadas en este tema así que muchísimas gracias a todos y a todas había visto algo en las lecturas que hice sobre el concepto de reconstruir mejor que capaz podíamos indagar y esto de la perspectiva latinoamericana o la regionalización y habla como de una agenda sustantiva a nivel multilateral y regional donde mencionamos cuestiones con deudas sustentables que hablamos bueno un poquito estuviste diciendo cuando hablábamos de deudas sobre la necesidad de la inclusión digital igualdad de género heterogeneidad productiva guaridas fiscales sistemas nacionales de salud y cambios climáticos ¿no? como las cuestiones que englobarían estas agendas en específico la latinoamericana y lo del rol del Estado también lo decías un poco entre el Estado mínimo y el Estado máximo esa discusión muy como reduccionista la importancia ahora de un Estado que se vincule con el sector privado pero para generar valores al servicio del bien público y del interés público y por último solo una acotación la importancia y agradecerte también específicamente cuando hablaste lo de la deuda porque bueno es un concepto que se usa y que se escucha muchísimo en los medios de comunicación y generalmente capaz el no tener la información hace que todos se engloben lo mismo así que me pareció muy interesante y necesaria esa diferenciación entre lo que son las deudas de las que hablaste con las deudas que estamos acostumbradas a escuchar por eso se recuperaba sobre el concepto de las deudas sustentables hay una pregunta que voy a leer acá del chat si te parece y bueno también personas que levantan la mano Oscar Rubén Petrasini dice la felicito por la exposición hay muchas felicitaciones también que después bueno podemos leer pero voy específicamente a las preguntas la felicito por la exposición doctora le consulto recientemente la OMC ha decidido levantar temporalmente los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas anti-COVID en ese contexto porque dicha norma no alcanza a los test y tratamientos para dicha enfermedad en especial en países en desarrollo como el nuestro también o sea porque no incluiría a los test y a los tratamientos también le consulto si esto implica que la decisión adoptada por la OMC deba ser incorporada a nivel local toda vez que entienda que una norma multilateral no implica su aplicación y a ver Facundo Aravena pregunta ¿cómo se construye un estado más inteligente con la concentración económica que tenemos en nuestro país? hay una persona que tiene la mano levantada creo que la está escribiendo Cristian Leo tenés la mano levantada pero creo que estás escribiendo tu pregunta o si te parece ir respondiendo estas y después abrimos otra instancia dale bueno gracias Agustina primero algo que me preguntabas vos en este momento yo un poco lo dije pero lo voy a reforzar hay están en rediscusión en reconfiguración y en renegociación en renegociación muchas de las reglas internacionales que van a regir la economía en la pospandemia en la posguerra en la reconstrucción ¿sí? y son reglas que son sumamente importantes porque son reglas que definen el margen de acción que tenemos para la política pública en nuestro país y esto lo quiero lo quiero poner con mucho énfasis ahora por favor creste mi atención unos minutos más porque es realmente importante y creo que tiene una dimensión para los abogados que es central las reglas que se negocian en la OMC en el Fondo Monetario Internacional ¿sí? por decir algo en el Comité de Basilea para todos los que son las reglas financieras y monetarias que afectan al Banco Central son reglas internacionales que definen y establecen cuáles son los límites el espacio se dice ¿no? el policy space se dice en inglés para llevar adelante políticas públicas soberanas o sea esas reglas internacionales que son en muchos sentidos muy restrictivas muy restrictivas nos afectan y nos involucran directamente no son cosas que se negocian por ahí nosotros lo vimos en el extremo cuando hace algunos años tuvimos una disputa muy fuerte en Estados Unidos yo era embajadora por la cuestión de la deuda soberana en nuestra discusión con los fondos buitres fíjense la locura en un extremo estábamos discutiendo una cuestión absolutamente sensible y relevante para el descarrezo argentino en los tribunales de Nueva York y en la Corte Suprema de Estados Unidos por la cesión de soberanía que eso implicaba y por las reglas negociadas más allá de nuestras fronteras con un impacto central en nuestras fronteras por eso es tan importante que conozcamos cuáles son las reglas del sistema multilateral que las estudiemos y que tengamos una cancillería activa un ministerio de economía activa representantes en nuestros organismos que estemos dispuestos a comprender y además generar las reglas plantear las transformaciones y articular con otros países para poder modificarlas a nuestro favor en este momento de reconfiguración muy fuerte del sistema de reglas a nivel internacional es clave la articulación en nuestra región hay discusiones yo lo decía en términos de la arquitectura financiera internacional la cuestión de la deuda hoy es dramática el 60% de los países de ingresos bajos está al borde de la el default en situaciones de estrés financiero muy muy grave Sri Lanka lo vimos fue como la punta del iceberg con impactos tremendos en los más pobres y en la población más afectada el 30% de las economías de ingresos medios están en una situación muy vulnerable entonces las reglas globales que rigen las cuestiones de la deuda son absolutamente fundamentales y Argentina ha sido un campeón en digamos abogar por deudas sustentables y por sistemas de reestructuración de deuda más transparentes más predecibles más justos ¿sí? por nuestra propia experiencia pero lo mismo está pasando por ejemplo con la agenda climática obviamente que en este momento se están discutiendo hay una COP 27 en Egipto ahora en noviembre Argentina tiene un liderazgo activo mucha coordinación ahí con Brasil con Uruguay en la agenda climática se están discutiendo bueno la agenda ambiental y nosotros tenemos un compromiso muy fuerte con la sustentabilidad ambiental las reglas tienen que ser tales que no que no solo no condicionan nuestro desarrollo productivo y social sino que lo faciliten en términos sustentables pero no que lo inhiban creo yo no que lo limiten ¿sí? o sea necesitamos que la mirada ambiental sea coherente y funcional nuestro desarrollo productivo tecnológico industrial y no que funcione como un freno bueno esto implica políticas nacionales pero también implica la definición de la negociación de las reglas a nivel internacional si se está discutiendo de poner impuestos en frontera vinculado con cuestiones de emisiones de carbono bueno aspectos jurídicos muy importantes en las discusiones en las discusiones climáticas en las discusiones de negociación climática los abogados tienen un rol fundamental porque el lenguaje es muy jurídico son convenciones multilaterales ahí el colega me preguntaba sobre la cuestión de lo que se negoció ahora en la última ministerial de la OMC ¿sí? que efectivamente se relajaron como decía yo en parte los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas contra el COVID ¿sí? pero bueno después estas son reglas multilaterales que efectivamente tienen varias instancias hasta que se incorporan plenamente a la legislación nacional por lo pronto cuando hay acuerdos de este tipo tienen que ser ratificados por una cierta cantidad de países muchas veces la ratificación tiene que pasar por el Congreso Nacional ¿sí? con lo cual toma un tiempo hasta que eventualmente los países las adopten y te generan compromisos vinculantes ¿sí? pero en cualquier caso hay un aspecto jurídico que es fundamental de derecho internacional digamos multilateral ni hablar de las disputas que nosotros hemos tenido todos los países tienen muchas disputas en la OMC el panel hay todo un sistema de resolución de controversias en la OMC y Argentina es un país que ha llevado ha cuestionado nosotros cuestionamos muy fuertemente por ejemplo Estados Unidos con el tema de la carne ¿se acuerdan? que hicimos un panel en la OMC y se lo ganamos a Estados Unidos y por eso pudimos reabrir el mercado de carnes acá en Estados Unidos hace algunos años porque estaba cerrado por cuestiones totalmente digamos débiles se nos acusaba de tener medidas problemas sanitarios por la aftosa una cosa que había sido superada ya hace más de 20 años y seguía utilizándose como una excusa para mantener cerrado entonces en las negociaciones internacionales el aspecto jurídico es absolutamente fundamental y nosotros necesitamos que no nos achiquen demasiado el espacio para poder llevar adelante nuestras políticas política industrial quiero decir esto también hoy por hoy hay una renovada discusión a nivel internacional sobre la política industrial si hay algo que dejó claro el COVID es que la industria es buenísima el sector más resiliente a nivel mundial con la pandemia fue el sector industrial fue el que pudo poner obviamente por la materialidad de la producción industrial se pudieron poner medidas digamos se pudieron reabrir las industrias más rápidamente con medidas de seguridad importantes se mantuvieron los niveles de producción se mantuvieron por lo tanto los niveles de empleo y de salarios se permitió además servir y garantizar en los mercados nacionales lo que se necesitaba Argentina tiene por ejemplo se acuerdan una fábrica de producción de respiradores en Córdoba que fue reactivada muy fuertemente y que fue clave para que el país se pudiera probar de ese insumo tan crítico en ese momento más allá de que se trajeron aviones desde China y desde muchísimos lugares del mundo entonces la cercanía de las cadenas globales de valor de la provisión local y de la industria son todos nuevos debates que se han abierto muy fuertemente ahora con la post pandemia no podemos pensar si hay un mensaje que yo les quiero dejar a ustedes es que yo veo que acá en el Banco Mundial en los multilaterales se están repensando muchas cosas y creo que nosotros no podemos seguir pensando a veces con la mentalidad pre a esta hecatombe reconfiguración y transformación mundial que estamos viviendo ¿sí? y esto hay que hacerlo en la coherencia con nuestros valores con nuestros principios y con nuestra visión política por supuesto ¿sí? por supuesto pero hay que revisar muy fuertemente eso y creo que reconstruir un Estado inteligente es sin duda un desafío me preguntaba uno de los colegas ¿no? ¿cómo hacerlo? bueno con decisión política creo yo y también cuidando el Estado que tenemos y cuidando la política ¿sí? me parece que en Argentina y en el mundo han habido lamentablemente ataques últimamente muy fuertes a la política como forma de construcción y transformación social y creo que todos tenemos una responsabilidad de cuidar la democracia de cuidar la política de cuidar el Estado como institución que nos protege y que nos cobija aún con sus limitaciones aún con sus restricciones ¿sí? por supuesto hay expresiones muy extremas de esto el atentado que hubo el intento de homicidio que hubo hace unas hace un par de semanas a la vicepresidenta de la nación es una visión absolutamente extrema ¿no? del ataque a la democracia a las instituciones al Estado al poder y a una persona que encarna eso pero no solamente está pasando en Argentina en Estados Unidos el 6 de enero del 2021 ustedes vieron hubo una revuelta en el Capitolio que todavía está siendo investigada en el Congreso de Estados Unidos para identificar a los responsables materiales intelectuales porque fue absolutamente extraordinaria y violenta contra la democracia contra la institucionalidad entonces creo que también tenemos que estar muy atentos cómo construir un Estado inteligente y bueno cuidando lo que tenemos aún con sus limitaciones es resultado nuestra construcción colectiva en democracia y pensando las reformas y los cambios que hay que hacer que son un montón y la digitalización lo mencionabas vos Agustina es central el Banco Mundial en ese sentido también está por aprobar ahora un proyecto muy importante vinculado con las plataformas de digitalización de los Estados necesitamos Estados más ágiles más eficientes que respondan a los ciudadanos eficiencia no es mal está bien queremos más eficiencia más inclusión más democracia más transparencia también en el Estado es complejo porque a veces se critica mucho al Estado yo soy una gran defensora no del Estado por su tamaño sino del Estado por su necesidad y por su cualidad que es la de contribuir a una mejor democracia eso es lo que yo quiero y lo que espero muchas muchas gracias Cecilia estamos un poco excedidos ya del tiempo que habíamos considerado sé que quedaron algunas preguntas pero bueno aprovechamos esta instancia para ver si tenemos alguna otra posibilidad de tenerte en una conversación en una conferencia si estás en Buenos Aires invitada también a alguno de los ciclos que hacemos acá en asesoría para volver a escucharte para seguir dialogando para seguir aprendiendo bueno sobre todo lo que estuvimos aprendiendo esta tarde realmente muchísimas gracias quedan para la próxima porque probablemente haya una próxima las preguntas agradecer a Horacio de la Escuela de Abogacía de la Administración Pública Horacio Bacareza y al asesor general de gobierno Santiago Pérez Teruel que posibilitan estas conferencias en estos encuentros tan enriquecedores muchas gracias a vos Cecilia fue clarísima la intervención tu exposición fue brillante un lujo y un honor poder escucharla si querés decir alguna palabra al final algún saludo agradecerle a todas las personas también que se conectaron sí sí Agustina ante todo eso la verdad que sí viernes a la tarde una semana intensa en un país intenso y valoro muchísimo el interés y las ganas de pensar de reflexionar y de construir como dije son hipótesis son ideas creo que necesitamos diálogo y debate democrático y pensar críticamente el Estado Nacional la región y el mundo así que un gusto charlar con ustedes y bueno sigamos trabajando para una mejor provincia y un mejor país muchísimas muchísimas gracias Cecilia y muchísimas gracias a todos y a todas chau chau bye chau 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 chau